Pie grande puede ser la clave para comprender que en algún lugar del universo existe un planeta dominado por poderosos simios, con una inteligencia sumamente evolucionada, lo que les permitiría poseer una civilización mucho más avanzada que la nuestra, pero que estarían ligados a la humanidad por algún lejano parentesco genético, heredado de algún ancestro en común conocido como el gran simión. Las agencias de inteligencia de élite mundial y los más importantes centros de investigación científica, cuentan con evidencia suficiente para confirmar la existencia de un visitante espacial, descrito como un portentoso simio que supera los 2 metros de estatura y 180 kilogramos de peso, capaz de dejar una huella imborrable en cada pisada, similar a la de los pies humanos pero mucho más grande, por lo que han llegado a la conclusión de que se trata de un emisario extraterrestre, cuyo aspecto físico que se puede describir como un simio humanoide, poseedor de una gran notable fuerza e inteligencia extraordinaria, al que han denominado Pie grande. El problema que se le presenta a los altos dirigentes de los centros del poder mundial, es que no solo sus agentes oficiales se han percatado de la presencia de Pie grande, sino que cada vez son más las pistas y rastros que esta criatura va dejando en cada una de sus incursiones en nuestro planeta, las cuales han sido detectadas por investigadores independientes e incluso por ciudadanos comunes, entre los que se encuentran campesinos habitantes de bosques poblados y rurales, por donde han pasado gran parte de estos simios humanoides de Pie grande. Por estas razones, se han puesto a sus expertos y agencias mediáticas a trabajar difundiendo la versión de que el Pie grande solo se trata de un mito. Quien manifieste haberlo visto, debe recibir tratamiento psiquiátrico, lo que en realidad constituye un método de control mental para reprogramar el cerebro y hacer que la persona desconfíe de sus propios recuerdos. Contamos contigo para compartir este video entre tus amigos para que se enteren de esta incuestionable realidad que supera a cualquier ficción producida por Hollywood. No dejes por supuesto de suscribirte a Misterio TV. No dejes por supuesto de suscribirte a Misterio TV.